Se llama el regalito para ustedes hoy ¡Ánimo señores! ¡Y mírala la más! ¡Dame, suavecitos! ¡Pania, paania, paania, pa! ¡Pania, paania, paania, paania! ¡Y el famoso! ¡Segue, regue, pa! ¡Segue, regue, pa! ¡Todos los tóxicos! ¡Y esta noche! ¡Dice! ¡Nombre 27! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Para! ¡El famoso yunión! ¡Yolo Cholo del alto! ¡La niña del barrio! ¡La gente de Molcajón! ¡Cheme con la pala! ¡Para hermosa chelita! ¡Alcanzas! ¡De puro corazón! ¡Qué franja! ¡El famoso chica! ¡La pena de sabor! ¡Ángel! ¡La pequeña maquina! ¡Se llama el regalito! ¡Pania! ¡Para! ¡Dinacias Reyes! ¡Para! ¡ objetivos! ¡iliation de zona azul! ¡Sandival de maquina! ¡Para! ¡Iopatia! ¡ ait dito! ¡A collet! ¡Esta noche! ¡Dice! Cocó, y lleve con la paña, lavamos arroz, para verso por el cuero, su princesa ya lisa, lavamos arroz, satinete, y lleve con la paña, vuelvo con su cuero sol, esa noche, panía, panía, novena y siete. Todos los tóxicos, bienvenidos hoy, familia Castañeda, panía novena y siete, para discos de los hombres, no me dejes nunca, para el tiempo, desde los reyes la paz, verso por el cuero, su pequeña ya lisa. Dice, María H. Serafín, siempre con la paña, dice, ah, para sobre Malabuá, Sammy, el solidero, el pacha, me encanta el Mario Saúl, solideros esa noche, panía, novena y siete, para verso por el cuero, su pequeña ya lisa, La gente de Andrés, la gente de Andrés, sabón, la pequeña Nazaret, maría novena y siete, y en el verano, esta noche, sabón. Animos, vamos, 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 vamos. La chica de peluche, Daniel Valmeza Para mi amorcito linda tía, Rafael Alcántara Lleme con la mano, Pasadino S, Felipe Peralta La frontera 4-2, Chica Yepra, Jere y la Mari Esta noche, mi lady, la chica de peluche Para mi amorcito linda tía, Rafael Alcántara Sabo, esa noche El licenciado Alejandro Luna, Dominga Fernández Desde Tijuana, saludos especiales, mi comando excelente Sabo, cuentito valentana, Lleme con la paña Y ya, agoniza se va El famoso Ebra, Dominga Fernández La genda de Tijuana para la noche Se entiende, sabor buenito valentana La familia Cacobo, la mani, la hermosa Sophie Y ya, agoniza se va Paria, 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 flor Paria, 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 paria Y el famoso Impresionante Sonido Fania 97 Se llama el regalito para todos los tóxicos Adiós Gracias.